La Audiencia Nacional ordena bloquear Telegram en España y el juez Santiago Pedraz adopta la medida en respuesta a una denuncia de Medieset, A3 Media y Movistar en la que acusan de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso a la app de mensajería, que tiene más 8 millones de usuarios en España. Las operadoras bloquearán Telegram el 25 de marzo 2024, bloqueando uno de los principales servicios de mensajería del mundo. Hasta el momento, ninguna operadora ha recibido notificación alguna de la Audiencia Nacional para cerrar el acceso a Telegram. Es la segunda aplicación del mundo más utilizada y solo está bloqueada en pocos países como Cuba, Irán, China o Pakistán. España se va a sumar a esta dudosa lista al menos de forma cautelar.